Tras un proceso orgánico en más de 2.250 organizaciones de base, la Asamblea Provincial Duodécimo Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas de Camagüey evalúa el papel de la militancia en el desarrollo económico del país. Hemos promovido a jóvenes, a presidentes de unidades productoras y jóvenes a cargos de dirección. Y eso es una de las principales metas que nos propusimos y hemos venido dando cumplimiento a ello. Hoy los jóvenes del sector azucarero no estamos haciendo lo que nos toca. Las brigadas técnicas juveniles no están funcionando como deben funcionar. Nuestro gobierno nos hizo un llamado con 93 medidas para poder saltar el sector azucarero, porque del sector azucarero depende el desarrollo económico del país. Ocuparon reflexiones la preparación política de los jóvenes militantes para su posterior ingreso al partido y el funcionamiento de los comités de base. Si el contenido de la reunión no es atractivo, si en el contenido de la reunión no se habla de mí, no me siento presente, no se cuestionan mis problemas y se buscan soluciones, no representa el sentir del resto de los jóvenes, bueno, seguirá siendo la misma reunión ordinaria a la que todos hacemos resistencia para ir. Yo digo más. Yo digo que cuando un comité de base funciona, no siente la necesidad de reunirse una sola vez al mes. Es que tiene que encontrarse varias veces porque es la manera que tiene una familia de ponerse de acuerdo de cómo va a ser más en función de los jóvenes y de la responsabilidad que tiene con el resto de los jóvenes en su radio de acción. Entonces no veamos eso como un esquema, sino veámoslo también como una oportunidad. Los jóvenes militantes seleccionaron como nuevo secretario del Comité Provincial de la UJC en Camagüey a Eniherlán Carvajo Vásquez y aprobaron la delegación que representará a la juventud agramontina en el duodécimo Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas que se realizará en la capital cubana del 2 al 4 de abril próximo. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, para el Canal Cubano de Noticias. ¡Gracias!